Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video posiblemente no llegue a gran cantidad de público, pero realmente es un video que sentí la inquietud fuerte de hacerlo, de expresarme, de decir mis palabras y marcar mi postura. Me preguntaron en comentarios si vi cómo fue el tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Dije que sí, pero no decidí hacer un video porque, bueno, obviamente mi canal no se trata de esto, pero realmente lo que pasó hoy y lo que van a ver en el transcurso de este video es realmente algo que me indignó. Y como digo, quizás este video no tenga muchas reproducciones, pero realmente no me interesa. Simplemente quería expresarme y marcar mi postura. Me han preguntado en comentarios si vi lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Y sí, realmente la vi y no creí conveniente hacer un video porque realmente las imágenes son aberrantes. Es decir, no solamente son aberrantes, sino que son de muy mal gusto, pero de muy mal gusto. En el sentido de que no solamente ofenden a millones de personas, a millones de cristianos, sino que la presentación es completamente vomitiva, es completamente repulsiva. En esta presentación de los Juegos Olímpicos de París 2024 pasaron de la libertad de expresión al libertinaje. Sodoma y Gomorra son un poroto al lado de esa presentación. Incluso la que representaba de manera obviamente ofensiva a Jesús en la última cena, en ese cuadro muy famoso. Ahora resulta que ella se hace la ofendida, recibió críticas y se ofende. E incluso dice que está dispuesta a llevar a la justicia a cualquier persona que siga criticándola y cuestionándola. Me encanta el nivel de hipocresía que maneja este tipo de personas porque ofende a millones de cristianos, pero ella no quiere recibir ninguna crítica. Acá la libertad de expresión es solamente para ellos. La libertad de expresión es solamente según su visión y no según la visión tuya, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Victimizarse y escudarse como diciendo, me están agrediendo, están discriminándome, por ejemplo. Tremendo el nivel de hipocresía, pero en el día de hoy, mirando un poco en redes sociales, vi que Elon Musk publicaba una imagen de esta atleta mujer, biológicamente mujer, que se llama Angela Carini. Esta es una boxeadora italiana y por si no saben, un atleta que va a las olimpiadas tiene que pasar por infinidad de sacrificios. Infinidad de sacrificios que ni ustedes ni yo quizás nos imaginamos porque no somos atletas. Pero podemos entender fácilmente que ellos van a competir. La idea es que sea una competencia igualada. ¿Igualada en qué sentido? Biológicamente, tan simple como eso. Si es mujer, mujer contra mujer, varón contra varón. No hay otra. Bueno, en este caso obligaron a esta atleta italiana mujer a boxear con un hombre, biológicamente hombre. Es decir, este hombre se identificó como mujer, así como yo me identifico periodista. Yo me identifico periodista, analista político, lo cual no soy ninguna de las dos cosas. Soy un opinólogo profesional nada más. Si quieren ponerme ese título, opinólogo profesional. Pero en este caso, a esta mujer italiana, a esta atleta italiana llamada Angela Carini, la obligaron a pelear a subirse a un ring con un hombre. Es decir, los Juegos Olímpicos de París 2024 están avalando la violencia de género del hombre contra la mujer. Vean cómo inicia la pelea, esta pelea que duró 46 segundos, 48 segundos, porque realmente en el primer contacto, esta mujer ya se dio cuenta que el hombre la iba a destrozar, le iba a dar la paliza de su vida. Vean cómo inicia. En el primer contacto, esta atleta, mujer, biológicamente mujer, en el primer contacto, esta mujer se da cuenta que esta pelea no iba a llegar a ningún lado más que ella en un hospital. Entiéndase que este hombre, en 2023, no pasó la prueba de cromosomas. Es decir, no podía pelear contra una mujer. Este tipo no tenía que pelear contra una mujer. Tendría que haber peleado contra alguien para él, contra alguien igual a él. Por eso me genera muchísima indignación, y no solamente a mí, sino a un montón de gente en redes sociales. Es más, creo que hoy es tendencia a esto que lo de Nicolás Maduro y Venezuela. Acá no es cuestión de ideología. Acá es cuestión de ciencia. Acá es cuestión de biología. Y no quiero irme del tema, pero otra de las cosas es que el feminismo a esto llama machismo. A esta chica que cocina para su pareja, para su novio, le escribe libros, etc. Es cariñosa, puede ser un personaje o no, vaya a saber. Pero a las feministas a esto le llaman machismo. Las feministas a esto le llaman macho represor. Pero no vi ningún colectivo feminista que condene esta actitud que tuvo los Juegos Olímpicos de París 2024 con esta boxeadora mujer al hacerla pelear con un hombre biológico. Ahí no se escuchó nada, ahí no hay machismo, ahí hay igualdad. Igualdad según el feminismo con la chica esta que le cocina a su novio. E igualdad según el feminismo con la boxeadora italiana que la hacen pelear con un hombre. En fin, la doble vana de los colectivos feministas. Lo triste de todo esto es que ella tuvo que abandonar, tuvo que dejar de pelear con este hombre. Y vean pobre como cae de rodillas, tristemente, porque es como digo, un atleta está meses, está años mentalizándose psicológicamente, físicamente, dejando un montón de cosas de lado para entrenarse, para prepararse y poder llegar a ganar la medalla de oro. Esa medalla que tanto anhelan. Esa medalla por la cual se preparan tanto. Y en este caso los Juegos Olímpicos de París 2024 la obligaron a pelear con un hombre. Una pelea completamente desigual. ¿Saben qué es lo que tendría que ser igual en este sentido? Poner a pelear a este hombre. Por ejemplo, con la locomotora. Acá en Argentina es muy conocida. Estoy 100% seguro que locomotora lo destroza, pero lo deja hecho pelota. Y ahí vamos a ver si hay igualdad de género. Es decir, se puede autopercibir mono si quiere, pero no va a dejar de ser varón. Y acá no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero las cosas hay que llamarlas como son. Hay que decirlas como son. Lamentablemente le arruinaron la ilusión a esta atleta Ángela Carini. A esta mujer boxeadora. Y me gustaría que escuchen unas palabras que dio esta boxeadora mujer Ángela Carini. Y se van a dar cuenta del esfuerzo que hace un atleta. Un esfuerzo, se podría decir, sobrehumano. Y para que se entienda, y van a entender más claro en las palabras que ella va a decir de su corazón, de su alma. Que no solamente es ella la que está ilusionada con este objetivo, con esta medalla, con esta ilusión. Sino que también hay una familia, hay seres queridos, hay personas atrás que se están sacrificando con ella. Con esta atleta o con cualquier otro atleta. Para alcanzar a cumplir ese sueño tan anhelado de ganar una medalla de oro. Y en este caso le arruinaron la ilusión. Una cosa, no sé si puedes sentirla, él es mi padre. Hice el último kilómetro porque un día te sientes cansado. Antes de Tokio me sentía cansada. Le dije, papá, estoy cansado, los entrenamientos son intensos, pero no me rindo. Me dijo, Angelino, papá. Un campeón cuando pelea es un poco como el ciclismo. ¿Sabe el campeón lo que hace cuando ve el último kilómetro? Pedalea aún más duro. Así que llegas a ese último kilómetro y pedaleas. Vas hasta el final porque siempre estaré contigo. Y así lo hice. Hasta el final luché con los ojos ensangrentados porque quería esta victoria a toda costa. Solo por mi país. Sin lugar a dudas unas palabras completamente conmovedoras de esta atleta que explica un poquito, simplemente un poquito para que podamos empatizar con ella, lo que sufre, lo que pasa un atleta y la gente que está detrás de ella. Este es un tema del que realmente no quería hablar porque quizás podía herir la sensibilidad de algunas personas. Entiéndase que acá hay una realidad y es una realidad biológica. Es decir, yo no digo que no compitan los transgénero. Compitan, pero compitan entre ellos mismos. No contra personas biológicamente desiguales. Es decir, no es lo mismo la fuerza de un hombre que la fuerza de una mujer. Igualando peso, igualando edad, igualando estatura. Háganlo como quieran, pero no es la misma fuerza. Ya sea en el boxeo, ya sea en el atletismo, sea en la disciplina que sea, no es la misma fuerza. Biológicamente es completamente desigual. Como digo, realmente este es un video que no quería hacer, no quería hablar sobre este tema de los Juegos Olímpicos de París 2024 por las imágenes aberrantes y asquerosas y vomitivas de la inauguración de estos Juegos Olímpicos. Pero esta situación de la boxeadora realmente me indignó y necesitaba simplemente expresarme. Este video quizás no llegue a gran público, pero realmente necesitaba desahogarme y hablar. Sin nada más que decir, te leo en los comentarios tu opinión y aclarar nuevamente que la intención acá no es ofender a nadie, sino hablar de una realidad. Déjalo en los comentarios, nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Chau, chau.